Continuamos en este programa especial del Día de los Padres y queremos informar que estos consejos que ha dado el Papa Francisco están en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter y pueden encontrarnos a arroba vida 10 53. Así que los invitamos a que nos busquen a través de las redes sociales y también, por supuesto, que compartan esta recomendación, reflexión. Estamos ahora compartiendo algunos tips aplatanados sobre cómo ser papá, cómo ser un buen papá. Y decíamos hace un momento que hay que saber premiar en el momento excepcional, pero hay que saber valorar siempre. La valoración es innegociable. Hay que valorar al niño por lo que es. Solo hechos de ser persona, indistintamente de que haya sacado buenas calificaciones o no, hay que valorarlo. Porque de esa manera van a desarrollar entonces una buena autoimagen y una buena autoestima. Así mismo es, Moisés. Incluso en todo, miren, como todo en la vida, usted debe tener un control para todo. Todos los extremos, me decía mi mamá, son malos. Sí. Ya está, para usted premiar. Hay que saber. Hay que saber premiar. Porque tampoco vamos a crear una persona que no valore nada. Él habló de valoración, pero todo debe tener un porqué. Sí, estoy feliz con lo que tú estás haciendo. La clave es no quedarte callado y nada más abrir la boca cuando pasan las cosas malas. Eso no te hace mejor, padre, porque tú no tengas la capacidad en un momento determinado de reconocer que lo estás haciendo muy bien, que me encanta como tú lo estás haciendo. Hablamos ahorita de rigor, de la firmeza. Y es mantenerte unido a ese desarrollo. Es no cansarse. Mire, nos podemos pasar 15 días hablando de esto. Y la idea es conseguir una comunicación asertiva con sus hijos. La idea es conseguir que usted se comprometa al desarrollo de esos jóvenes. No que sea el proveedor número uno. Eso te toca, porque usted decía otra vez a un muchacho al mundo. Pero que hasta eso que tú lo estás llenando, que lo disfrute, que no sea con pesar de que el dinero no te da porque me metí en esto, porque es cierto muchacho. O sea, lo está comprando. Pero es tanto lo que te está quejando que ellos no lo disfrutan. Al final ellos mismos te dicen, bueno, son tus problemas porque yo soy tu hijo. Entonces disfruten eso. Salga con su hijo. Viva cada día. Comparta con esos muchachos. Disfrute los triunfos, pero también hable de los fracasos. Comparta con su hijo. Salga con su hijo. No solo sea obligatorio la mamá. Anímese al día de los padres a ponerse su poloche igual que su hijo. Es verdad. Anímese a que usted sea el príncipe del domingo, pero disfrútelo. Miren, cuando vayan a comer el domingo, a mamá, encárgate de la comidita mejor que ese hombre, porque eso no es así. O sea, pero al entender, hagan una fiesta del día de los padres. A nosotros no la hacen ni feliz. Yo soy partidaria que se la hagan a ellos. Entonces, háganle una fiesta a su papá. Únense ustedes con la cartita, con la foto, con el asunto. Y disfruten esa comida. Y a papá que a veces pone la cara porque entiende que se hace como más hombre, más interesante, si no habla. Eso es aburrido. O sea, hable, hable. Involúcrese. Involúcrese y mire y diga que está feliz. Así es. A veces no son muy expresivos, pero se puede decir algo. Se puede lograr. El quinto elemento que vamos a conocer de estos tips está el de involucrar a nuestros hijos en lo que nosotros hacemos y lo que somos. Es bueno que los padres de vez en cuando llevemos a nuestros hijos al trabajo para que ellos vean y se vayan relacionando. Preguntarles sobre nuestros planes para que también vayan tomando participación y sientan que son importantes en las tomas de decisiones importantes. Aparte. Darles participación también en algunas otras que son más ligeras, pero que del mismo modo también los afecta a ellos. Vamos a la playa o vamos al río, vamos a comer helado o vamos a comer bizcocho y el niño siente que de alguna forma es partícipe. Mira, Moisés, yo que me encantó, me ha encantado el desarrollo del día. A mí me hubiese, me hubiese fascinado tener la oportunidad de escuchar un papá de cómo se identifica en su rol. ¿Qué le ha parecido? A mí me encantaría escuchar un masculino. Pues vamos a abrir la línea telefónica para recibir a los papás que nos llamen padres en este momento a través del ocho cero nueve cinco tres seis diez cincuenta y tres. Nos cuenten su experiencia, su testimonio como padres. Vamos a lo que llegan las llamaditas a conocer el sexto tips, la recomendación número seis. Los hijos no son trofeos para mostrar ni errores para ocultarlo. A veces los padres someten a los hijos a gran estrés, a gran presión, porque desean mostrar ante la sociedad lo que ni siquiera los padres son. Y lo inscriben en piscina, en juego de ballet, en gran cantidad de cosas. Y muchísimas veces entonces lo que se persigue es mostrarle a la sociedad lo que inclusive nosotros no somos. Hay que aceptar nuestros hijos, por supuesto, involucrarlos en aquello que los pueda hacer crecer. Y algunos padres se van entonces al otro extremo de que cuando descubren en sus hijos alguna deficiencia, alguna situación, entonces lo ocultan de la sociedad. Porque se sienten avergonzados. Porque quizá la presión al querer mostrar como trofeo sea muy fuerte. Y quizá puede ser un trofeo. Es tu trofeo. Sí. Pero para ser tu trofeo, tú tienes que trabajar desde el momento que ese niño fue concebido. Apoyar. Y yo insisto, la comunicación es la base de todo, unirte. Unirte al desarrollo de ese niño. ¿Cuántas veces fuiste al colegio a buscarlo? ¿Cuántas veces miraste con él su cuaderno? ¿Cuántas veces viste que ese niño le pusieron una estrella en el curso ese día? ¿Cuántas veces reconociste que sus tenias están limpios, que su ropa le queda linda? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tiraste la pelota con él o con ella? Entonces, no es el papá perfecto que no me ensucio, que nada más pago. Pero, únete, y va a ser sumamente interesante. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de la licenciada Juana Polanco que nos ha acompañado en esta mañana. Y por supuesto, de cada uno de ustedes por el favor de la sintonía. Es tiempo de concluir este espacio, pero los invitamos a mantenerse en sintonía con Vida FM en los 105.3. También con Radio ABC en los 540 en AM. Y por supuesto, con Televide, el canal 41, canal de la familia. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde.